Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete ya, sí señor Quiero alejarme de ti Pero me hace falta el valor Te di todo, todo amor Y nada de eso te importó Siempre, siempre te amaré En mi corazón te llevaré En mi corazón te llevaré Tonto, tonto corazón Era solo un juego y se acabó Ella solamente te mintió Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero sufrir más Vete ya, no quiero más llorar Voy a llorar, voy a llorar Ya no aguanto más Vete ya, no quiero sufrir 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 más Quiero alejarme de ti Pero me hace falta el valor Vete ya, no quiero sufrir más Vete ya, no quiero sufrir más Vete ya, no quiero sufrir más Y nada de eso te importó Siempre, siempre te amaré, en mi corazón te llevaré En mi corazón te llevaré Tonto, tonto corazón, era solo un juego y se acabó Ella solamente te mintió Vete, vete, vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete, vete ya, no quiero sufrir más Vete ya, no quiero más llorar Va a llorar, ya no aguanto más Oh no Vete ya ¡Ella! Los viejos es la cuña